Hola, soy tu diputada Estela Chávez Cerrillo, del Distrito 22, que conforman los municipios Acámbaro, Jerecuaro, Coroneo y Tarandacuau. En la 63ª Legislatura, pertenezco a las Comisiones de Educación, Medio Ambiente y para la Igualdad de Género. Este Congreso se ha caracterizado por ser un Congreso abierto y transparente. Hemos creado leyes en favor de todos los guanajuatenses. Mi objetivo principal ha sido estar trabajando de manera cercana a los ciudadanos, con la intención de conocer qué surge desde allá, desde tu comunidad, desde tu municipio, para que de manera concreta yo poder venir y trabajar y expresarlo aquí en este Congreso, que es tu casa, tu casa legislativa.